Este es un video para aquellas personas que todavía está pensando si es buen momento para comprar ahora o si mejor me espero a que bajen los intereses o que bajen los precios de las casas. Aquí te traigo unas buenas o malas noticias, depende cómo la vaya a tomar usted. En este video que tengo por acá, me pasé bastante rato explicándote cada una de las estadísticas que demuestran lo que te voy a decir ahora. No hay casa inventario en los Estados Unidos de casas por bajo precio. Lo que quiere decir por el concepto de oferta y demanda, si no hay casa y hay más gente llegando a los Estados Unidos, los precios de las casas tienen que subir. En ese video también te enseño la comparación de cómo ha subido los precios de las casas 18.3 veces desde 1970 hasta la fecha versus el salario que desde 1900 hasta la fecha solamente ha subido 8 veces. Lo que quiere decir que si sigue subiendo el precio de la casa, va a haber un momento donde usted no va a poder calificar para comprar una casa porque está subiendo más rápido los precios que su salario y la aprobación de un banco depende de su salario. Entonces cada vez que veo una persona que está tomando decisiones por el indicador incorrecto, por eso es que estoy haciendo este video para enviárselo a todas aquellas personas que todavía no están viendo lo que realmente tienen que ver. Déjame te enseño en este video corto qué es lo que más a usted le tiene que importar cuando esté queriendo comprar una casa. Y eso es el pago mensual. Esta es una tabla comparativa de una calculadora de hipotecas, la cual la puedes encontrar en mi página de Facebook si pone calculadora hipotecaria. Y lo que hace es comparar una hipoteca con la otra. Esto es la calculadora que usan los bancos cuando usted compra una casa y tiene que pedir un préstamo. Fíjese, en esta parte lo que se está mostrando es una casa que tú compras en $300,000 con un 6% de interés, que es más o menos lo que está ahora convencional. Lo más importante de esto es el pago mensual. Vamos a decir que usted compra una casa hoy por $300,000 y el pago mensual va a ser $2,018 dólares. Si usted espera dos, tres años más, como pasó de el 2000 hasta la fecha, que han subido más de $150,000 dólares los precios de las casas en alguna zona de Estados Unidos, incluyendo algunas zonas de Las Vegas, vamos a decir que sí, los precios van a subir y los intereses van a bajar. Lo que pasó en el 2020, yo tuve una cliente que dio $50,000 dólares por arriba del precio y del aprecio de la casa y la renegaron dos veces. Eso es lo que pasa cuando la gente se siente incentivado. ¿Qué pasa? Que los que tienen dinero son los que van a poder comprar. Aquellas personas que no tienen dinero para el down payment, los costos de cierre, estos programas ayudan que la mayoría de veces nosotros podemos ayudar a los clientes cuando los intereses no están tan bajos como el tema de la pandemia. Pero, mi gente, vamos a estar aquí. Eso no va a pasar más por muy largo tiempo. Pero vamos a pensar positivamente y vamos a decir que de aquí a dos o tres años los intereses van a bajar al 4%, las casas van a subir por el tema del inventario y la demanda a gente queriendo comprar casas cuando el interés está abajo. Por fin llegó lo que todo el mundo estaba esperando. Subió la casa a $100,000 dólares y miren lo que va a pasar. El pago mensual, que era lo que usted tenía que comparar con el pago mensual si hubiera comprado un año antes, es $200 dólares mayor que si hubiera comprado la casa por $11,000 dólares menos unos dos o tres años antes. Y lo que usted no sabía es que ahora esta casa de $300,000 la podrías refinanciar. ¿Ha escuchado eso de refinanciar? Sí, prácticamente que usted puede volver a comprar su casa al interés que está en el mercado. Y cuando eso pasa, miren este número acá, para papá, vamos a hacer magia, 4%, un refinanciamiento y el pago le queda en $1,664. Cosa que usted no va a poder lograr cuando usted compra una casa a un mayor precio así bajan los intereses. Usted tiene que enfocarse en el pago mensual. Entonces mi gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Compre cuando usted esté listo, no cuando usted crea que el mercado se va a poner mejor. Déjame te enseño esta data, la cual he enseñado mucho, del FED, el gobierno federal de los Estados Unidos que muestra cómo desde 1963 han seguido subiendo los precios de las casas, no importa qué haya pasado al mercado. Así haya pasado la crisis más grande hipotecaria de los últimos 100 años, que es la del 2007-2008. Fíjense que el pico más alto del precio de las casas en los Estados Unidos, que fue en el 2007, ya las casas en estos momentos, desde el 2022, se hicieron casi el doble del precio. Cuando mucha gente estaba en que dejaron perder sus casas, vinieron otros y compraron acá. Esa gente que perdieron, tuvieron que pagar renta en todo ese tiempo, porque después que dejaste perder la casa, no podías calificar, porque se te dañó tu crédito, porque quizás hicieron un foreclosure y un short sale. Y en alguno de esos casos vas a tener que esperar hasta 7 años para poder volver a comprar una casa. Entonces mi gente, si esta persona que dejaron perder su casa, no hubieran vendido su casa, en estos momentos su casa ya valiera casi el doble. En real estate también funciona como la bolsa de valores. Usted no pierde hasta que no vende. Todos esos videos por ahí de realto que dicen que el mercado se va a caer para que le den like a su video, para hacer un hook en su video. Mi gente, eso por ahora no va a pasar. Y usted esperando lo mejor, va a seguir botando dinero en su renta. Piense que las rentas más baratas en estos momentos están de $2,000 a $2,500. Una casa que quizás no tenga las mejores condiciones, pero es ok. Y vamos a suponer que usted está pagando $2,000 de renta en estos momentos. Multiplica eso por 12. Eso da que usted le va a regalar en un año $24,000 al que ya hace varios años atrás compró una casa y ahora se la está rentando usted. Y bueno, mira mi caso. Yo que vine hace muchos años atrás y todos los años trato de comprar una que otra casa. Y lo que hago es que para aquellas personas que no están listos, como muchos de los que están viendo este video, pues tienen que rentarla porque en algún lado tienen que vivir. Y si no pueden calificar por una casa o no se preocupan por calificar por una casa, tienen que obligatoriamente rentar mi casa o la de alguien más. Así que si todavía estás pensando en que si cuál es el mejor momento. Mi gente, el mejor momento fue ayer, hace un año atrás, hace 10 años atrás. Ya usted hubiera pagado la casa si hubiera comprado hace 20 o 30 años atrás. Tiene que aprender el juego de los bancos. Compra ahora, cuando bajen los intereses, refinancea y baja su pago mensual. Lo demás es especulación y cosas que los van a confundir ustedes. Tiene que aprender cómo funcionan los bienes y raíces. El pago mensual es el que a usted le importa. Y si ya compró su casa y quiere comprar su segunda casa, mientras que los números le den para que alguien le pague esa casa, mi gente, ¿qué está esperando? Y si llegaste aquí y no me has dado un like y no te has suscrito a mi canal, mi gente, ¿qué está esperando? Dale like y suscríbete a mi canal para que te lleguen más videos como este y así puedas aprender a comprar o vender bienes y raíces aquí en Las Vegas o en Estados Unidos. Así que si usted no es de Las Vegas, pero vive en cualquier otro estado de los Estados Unidos y quiere que le ayude a conseguir un realtor en su estado, llámenos porque le vamos a hacer un referado a una persona que habla español en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy surrealto hispano aquí en Las Vegas, pero me gustaría que me dijera de qué estadista quiere que le haga un video. Póngamelo en los comentarios porque yo personalmente lo leo y si tienes alguna pregunta o duda de lo que estoy diciendo, por favor escríbelo para yo personalmente responderte. Nos vemos en un próximo video. Chao.